¿Cómo te lo había manifestado con anterioridad? Dice propuesta fue puesta a conocimiento la semana pasada, a partir del día miércoles, el jueves se consultó en las escuelas y el viernes hizo la resolutiva en cada uno de los departamentos para el día de ayer, día lunes, en la asamblea provincial. Se determinó aceptar la propuesta del Ejecutivo, pero también instar dentro del marco de esa conciliación obligatoria que el Gobierno se comprometa a cumplir con actas ya firmadas con anterioridad, como es la titularización de los docentes de proa, de PIT, coordinadores de curso, además jornada extendida y demás reivindicaciones que le venimos pidiendo. En nivel superior, por ejemplo, la derogación de un par de leyes que iban en contra de la designación de autoridades dentro de las escuelas. Entonces, bueno, como te decía, la votación salió por amplia mayoría y en el día de ayer esto se firma el acuerdo con el Gobierno, en el cual este acuerdo viene a dar por cuenta de que los docentes con el mes de abril van a percibir un 20% más sobre la cifra que tenían sobre enero, acumulando un 10% en febrero, en marzo y en abril un 20% más, lo que haría un 40% sobre aquel sueldo. Además, las cláusulas gatillo o cláusulas de revisión, de superarse el índice inflacionario hasta el mes de abril, de superarse el 40%, se activa el porcentaje, el índice mayor que marca el índice de precios de la provincia de Córdoba, automáticamente la provincia está obligada a pagar ese porcentaje sobre el sueldo siguiente. Lo mismo que tiene otra cláusula de revisión en julio, de superarse el 50% de inflación, la provincia está obligada a pagar la diferencia, más allá de que en ese momento va a tener que abonar el 60%, pero de superarse el 50% ya la provincia tiene que abonar el porcentaje. Otro beneficio que hay es que los jubilados van a percibir sin el diferimiento todos aquellos que al mes de enero percibieran menos de 250.000 pesos, o sea que los jubilados van a percibir los aumentos en el mismo mes que los activos, se elimina el diferimiento de los 30 días, este porcentaje también van a tener un aumento en el FONID, va a ser por Córdoba, la provincia junto con Neuquén, las dos únicas provincias que le van a pagar el FONID a los jubilados en un porcentaje en la provincia de Córdoba del 82%. El FONID es una cifra nominal que le paga el gobierno nacional a cada uno de los docentes, va con nombre y apellido a cada uno de los docentes de la República Argentina. Se llama Fondo Nacional de Incentivo Docente. Entonces, cuando un docente se jubila, deja de percibir el FONID. Córdoba lo recupera y le empieza a pagar a partir de este mes el FONID Córdoba a todos los jubilados, es decir, un 82% de lo que percibe el activo. Nosotros creemos que es una conquista esta situación porque realmente nuestros jubilados venían de recibir e inclusive todavía no hemos salido de ser la peor jubilación de toda la República Argentina, pero vemos un avance y una conquista del hecho de que los jubilados puedan percibir esta cifra a partir del mes este que van a percibir ahora dentro de unos días. ¿Los días de paro no se van a descontar? También es eso dentro de la mesa de negociación. Los dos días de paro ya descontados van a ser abonados todos ahora con el mes de abril. Va a ser restituidos los descuentos del día de paro y los otros dos días de paro no van a ser descontados. También otra conquista de esta negociación. Bueno, esto se puso a consideración en las escuelas y bueno, la representación de UPC, sobre todo las escuelas de todas las modalidades, hizo que en el día de ayer se votara y se aprobara por amplia mayoría. ¡Gracias!